Ya van a ser las dos, ya son las dos, no puede ser Y mañana tengo que ir a trabajar Pues como no sé qué hacer, pues ando grabando este video random, podría decirse Y pues acabo de llegar de la calle, junto con un amigo A lo mejor ya saben quién es, porque he subido unos videos con él Ya saben, ando vivimos hablando acerca del trabajo y todo eso Y pues la verdad no sé qué contenido hacer para mi canal Ya teniendo estos audífonos que puedo grabar y que se escuche y todo eso Pero también es que el trabajo no se puede Cuando hay trabajo no se puede En mis vacaciones pude haber hecho un buen contenido Pero no sé, como que me faltaban estos audífonos Y lo bueno que los conseguí en esta semana Fue en esta Sí, fue en esta A ver A ver qué música pondré Que no tenga copyright Oh, la de stupid track Regreso tu diosa Este EP que sacó Que sacó stupid track Está muy bueno Está muy bueno Yo soy fan de las dragas Y también de Lady Gaga Estoy inflamada La verdad no sabía No sabía qué grabar Así que estoy haciendo esto No es un en vivo Pero pues lo estoy grabando desde la laptop En lo que subo un video Rompeme Rompeme A ver si en este año Yo empiezo a grabar más videos Así con Videos No sé Así como el que subí De hecho acabo de subir un video Donde me meto otra vez A Omegle Está bien el video Se me olvidó poner una intro Y todo Como el típico youtuber Y todo Pero ya después a ver Que se me ocurre De hecho ya debería de estar dormido Pero aquí ando Total Comenten O a ver que La verdad no sé Cómo ponerle este video Ah chingado En el escurito Just me de más Me acuerdo cuando tenía unos 13, 14, 15 años que atacaba a grupos de cristianos. Era lo mejor, atacar a los cristianos. Publicabas algo de, no sé, un artista pop y era un caos en los grupos. Así les recomiendo que vean WandaVision, esa serie de Marvel está muy bien. No sé, no sé, creo que me llamó la atención después de que vi el primer episodio. Y aparte de que ha habido mucho hype, porque o sea, es Wanda, es la bruja escarlata. Bueno, creo que ya voy a finalizar este video. Gracias. 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 Gracias.